Y ahora No puedo creer, no puedo creer que ayer era mía y hoy eres de otro No puedo entender, no puedo entender, ese era el motivo por qué te mataste Si yo te quería, si yo te adoraba con toda mi alma Si ayer me decías, si ayer me decías que tú me querías Solo eran mentiras, solo eran mentiras, yo nunca me amaste No puedo creer Yo niña, yo niña No puedo creer, no puedo creer que ayer era mía y hoy eres de otro No puedo entender, no puedo entender, ese era el motivo por qué te mataste Si yo te quería, si yo te adoraba con toda mi alma Si ayer me decías, si ayer me decías que tú me querías Solo eran mentiras, solo eran mentiras, tú nunca me amaste ¿Por qué? ¿Por qué? El es delamina No puedo creer, no puedo creer, que ayer eras mía y hoy eres de otro No puedo entender, no puedo entender, fue ser el motivo por qué te marchaste Si yo te quería, si yo te adoraba con toda mi alma Si ayer me decías, si ayer me decías que tú me querías Solo eran mentiras, solo eran mentiras, tú nunca me amaste Esto se acabó